Gracias compañeros, de inmediato escuchamos a Luis Javier Santos, fiscal de Luferco. Están inventadas. En este caso hay una investigación, hay unos fondos que desviaron y nosotros tenemos los medios de prueba a ser presentados en la audiencia. El otro argumento es demeritar de manera personal al fiscal y a los demás que están interviniendo en el proceso. No obstante, luego se nos dice que el abogado Santos es un mal abogado, que es un mal fiscal, pero por otro lado no se nos quiere en la audiencia. Ahí hay una contradicción. Eso deberían de preguntárselo a la defensa. ¿Por qué motivo habla? De que el equipo del Ministerio Público no sabe actuar en las audiencias y por otro lado no se nos quiere en las audiencias. Lo que pasa es que no quiere que se saque a relucir o que se haga público o que se le muestre al juez todos los medios de prueba que cuenta el Ministerio Público. ¿Ha sido recusado, fiscal? ¿Ha sido recusado? ¿Qué tiene que decir usted? Mire, el procedimiento de recusación, para que ustedes lo tengan claro, está establecido en los artículos 80, 83, 89 del Código Procesal Penal. El fiscal establece que los jueces y magistrados pueden ser recusados ante el tribunal. Los fiscales pueden ser recusados ante el superior jerárquico. Entonces, una vez que el superior jerárquico notifica la admisión de esa recusación, pues el fiscal tiene que hacerse a un lado hasta que emiten una resolución. Una vez que emite la resolución, si la declaran sin lugar, pues se reintegra el fiscal a la audiencia y continúa con el proceso. En este caso, todavía no hay un pronunciamiento sobre la admisibilidad de esa recusación. Simplemente se presentó un escrito. Nosotros no nos consideramos incluidos en las causales que se establecen en ese escrito y, por lo tanto, comparecemos a la audiencia. Y vamos a estar en la audiencia hasta que el superior jerárquico no se pronuncie. Si el superior jerárquico se pronuncia y dice, Luis Javier Santos no puede estar en la audiencia, pues yo me retiro. Pero quedan los demás fiscales. Eso no quiere decir que ya las personas salen ausueltas y se van. Quedan los demás fiscales conociendo de la causa. Y conociendo a los fiscales que están asignados a los fercos, tienen igual o mejor capacidad que la que puede mostrar el abogado Luis Santos en una audiencia. Desconozco. Nuestro trabajo es hacer las investigaciones, traerlas ante el tribunal, mostrar las pruebas y esperar que el juez tome una decisión si le dicta un auto de formal procesamiento o no. Es más político esto, abogado. Mire, las defensas o las personas perjudicadas tienen el derecho a la libre expresión. O sea, pueden opinar como parte de su defensa, pueden manifestar cualquier argumento, pero eso es diferente al trabajo profesional que hace el Ministerio Público y que se va a mostrar en el desarrollo de la audiencia. ¿Se solicitará prisión preventiva nuevamente, abogado? Pues la estrategia del Ministerio Público no se puede dar a conocer ahora, se va a dar en su momento, al momento de las conclusiones o cuando finalice la audiencia. ¿Por qué se espera el presidente de la compañía política para retomar ese caso de abogado? Dígame. ¿Por qué se esperó el proceso de campaña política para retomar este caso? Bueno, ese es un argumento de la defensa. Nosotros concluimos las investigaciones y las presentamos. O sea, en Honduras pasamos casi los cuatro años en campaña política. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no vamos a investigar casos de corrupción o que nos detengamos en los dos años de política a no investigar a nadie por corrupción porque el discurso que se utiliza es persecución política y por ese motivo no lo vamos a traer a los tribunales. Pues eso, eso sí sería corrupción que los fiscales estemos solamente esperando que pasen los dos años y no trabajar porque por temor a que se le llame persecución política a una acción bien fundamentada que el Ministerio Público va a tener. Claro, los suficientes medios de prueba para... ¿Algún finiquito del Tribunal Superior de Cuentas donde la responsabilidad es de 114 mil empires según la defensa? Pues el Tribunal Superior de Cuentas no solamente al señor Narriaz Fura le ha otorgado finiquito, le ha otorgado finiquito a una serie de funcionarios y ya la Corte de lo Constitucional se ha pronunciado al respecto. Las funciones del Tribunal Superior de Cuentas son diferentes a las atribuciones o funciones del Ministerio Público. La responsabilidad que determina el Tribunal Superior de Cuentas es distinta a la responsabilidad que determina un juez. Eso de ninguna manera puede condicionar las acciones del Ministerio Público. ¿Usted está presionando a la gente del Tribunal Superior de Cuentas? Eso es totalmente falso y lo pueden confirmar con las personas del Tribunal Superior de Cuentas. Lo que pasa es que hay una investigación de parte de otra fiscalía respecto a la manipulación fraudulenta de este informe que surgió del Tribunal Superior de Cuentas y por lo cual está acusado un magistrado. Esos fiscales y esos agentes están haciendo su investigación y en ninguna manera se ha ido a presionar o a querer obtener testigos. De hecho, no necesitamos testigos para poder acreditar lo que vamos a acreditar en la audiencia ya que los dos testigos que vamos a proponer ya se les recibió su declaración mediante las formalidades de prueba anticipada. Ustedes presentarán 90, ellos van a presentar 5.000, dice la defensa, porque es cualquier cantidad de gente que ha recibido ayuda. Bueno, es un derecho. Es un derecho que tiene la defensa presentar a los testigos que considere pertinentes. Nosotros vamos a presentar sus medios de prueba. La defensa también tiene el derecho de presentar sus medios de prueba. Si hay otra investigación, ¿quiere decir que se puede ampliar este requerimiento? Claro. De hecho, el caso, esta línea de investigación es una investigación de una parte de todo el caso. El caso es mucho más grande de lo que se muestra en el caso que hoy está ante los tribunales. Porque las estrategias de investigación las establece el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que establece cómo puede investigar los casos. La cuestión es que se termine de investigar todo el caso, ¿verdad? Por eso existen lo que se llaman líneas de investigación y lo que se ha traído ante los tribunales es una línea de investigación. ¿Cuántas líneas más hay contra el exalcandio? Pues, hay otras líneas aperturadas. No le puedo decir quiénes son los imputados porque no hemos llegado a ese análisis. Pero del mismo caso de investigación del Fibicomiso de la Alcaldía Municipal, hay otras líneas que están avanzadas dentro del UFERCO. Muchas gracias. El fiscal del UFERCO, el abogado Luis Javier Santo, ingresa en este momento a los tribunales. Esto porque todavía no ha sido notificado en cuanto a la recusación. Y dice él que no es ante el tribunal que se debe presentar la misma, sino que debe ser ante la máxima autoridad del Ministerio Público. Ven en este momento, pues, firma ya el libro de ingreso aquí a los tribunales previo a que comience esta audiencia.